Buenas noches, quiero felicitarles por los que les ha hecho este sitio bien de trabajo. ¿Están locos por el teléfono? Sí, tú eres su manager, ¿no? Sí, está bien. Bueno, pues así no se hacen las peleas. Así no se hacen las peleas. Hay que esperar. La pregunta de Lara fue, ¿quién quiere ver la pelea? ¿Cuándo podemos luchar? Y Saúl dijo, ¿quién quiere verlo? ¿Quién quiere verlo? Y uno está aquí, 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 y dijo, ¿no es tu manager? Y dijo, no es como hacer peleas, así que tienes que esperar. ¡Aplausos!